Con la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, este 26 de octubre iniciaron las actividades previas al quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura, que se realizará el próximo 28 de octubre, en esta ocasión en formato virtual mediante videoconferencia, a causa de la situación epidemiológica provocada por la COVID-19. En la jornada matutina, los diputados analizaron en intercambio con los ponentes los cuatro proyectos de leyes que se someterán a su aprobación este miércoles, aclararon dudas al respecto y conocieron las modificaciones introducidas a estas normas. En la sesión vespertina, juramentaron sus cargos los 20 nuevos parlamentarios elegidos y se realizó la reunión de las comisiones de asuntos constitucionales y jurídicos, asuntos económicos y relaciones internacionales, a las cuales correspondió la elaboración de los respectivos dictámenes sobre los proyectos de leyes.